En Coordinadora, todos los días descubrimos personas llevando adelante sus proyectos Por eso, vamos juntos cuando necesitan aprovechar con rapidez las oportunidades del mercado Para llegar más lejos Vamos juntos cuando hacen lo mejor de sus trabajos Y nos permiten hacer lo mejor del nuestro Grupo Logístico Coordinadora Mi amor, gracias por estos dos años de aniversario, maravillosos Ay no Juan, en serio, suéltase celular, niño, tú con quién chateas tanto Estamos de aniversario, por favor, calidad de tiempo, óyeme Ya, ya, ya mi amor, no me eches cantaleta que estoy trabajando Y si no, ¿cómo pago esto? Entonces que Juan, te vas a mudar, ok? Bueno, que esté bien Yo ya le estoy ofreciendo a mis clientes el servicio de pago contra entrega ¿Y tú por qué no haces lo mismo?